para afiar a esta falseta de tiento que bonita es en agudo haciendo escala Música bueno pues aquí tenéis las tres vale para un poquito porque estas son mías las tengo que conjugar hay que practicarla mucho porque mucha velocidad y tiene que estar muy pendiente con la que te venga un pajarito y se te para la cabeza y te quite un poco así pues ya está vale pero esto es la práctica nada más que no es tan poco tan difícil bueno pues ya sabéis mi teléfono mi teléfono es 672 19 29 22 y así como el whatsapp podéis mandarme pues el whatsapp y decirme esto esto para los nuevos a los miles que tengo ya de internet que me conoce y me han pedido libros y partitura y guitarra y cejilla y todas estas cosas no se falta pero para los nuevos para que los se ponen en contacto por whatsapp y así de esa forma yo puedo comunicar lo que lo que es el tema que llevo de la partitura a los libros vale venga pues ha sido un placer